Hemos vuelto a la reacción de Mirada 21 y como cada semana os traemos las actividades que organiza la Universidad Francisco de Vitoria. Del 30 de septiembre al 2 de octubre tendrá lugar el octavo torneo intermunicipal de debate escolar. Este año a causa del coronavirus se celebrará de manera online. El tema del debate será el PIN parental y el control de los padres sobre la educación de sus hijos. Os recordamos que hasta el 1 de octubre podréis participar en el primer congreso virtual de afectividad y sexualidad que organiza el Instituto de Desarrollo y Persona de la UFV. Y además hasta el 3 de octubre podréis formar parte del modelo de Naciones Unidas de la Universidad, una conferencia internacional organizada por estudiantes de esta universidad en la que tendréis la oportunidad de participar en una simulación de Naciones Unidas. Hasta aquí las actividades de esta semana. Os recordamos seguir cumpliendo con las medidas de seguridad que propone la universidad y nos vemos la semana que viene.